Está clarísimo. Venían del Canadá y debido al intenso tráfico marítimo, en el canal de Panamá se produjo un cuello de botella. Y al venir por tierra, los jíbaros achicaron la botella de litro y cuarto y ¡crash! mini botellitas. No es mi etapa, un vertido. Con dos trabitas, dimos, dos agrachos, canales de tráimas, 50 veces los canjillas, tus mini botellitas, mini cajitas, en cualquier punto de cajita. Bueno, y... Sí, un vertido. Las otras trabitas también valen. O sea, se canjean en otra parte las mini botellitas y mini cajitas. No, en cualquier local con estas fichas son el en todo Chile. Uy, qué alivio, porque ir a Canadá sí que me habría salido salado así. Y la zapata me mira, me mira, desde un rincón del avión.